Se dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Pues sí, hoy también voy a hablar de la noticia de moda, el coronavirus. Pero hoy quiero dar un mensaje un poco más de esperanza que creo que en estos días nos hace falta a todos. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 127 de Queroxérgico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, permitirme unas pequeñas aclaraciones. La primera, un par de cosas que se me olvidó comentar la semana pasada, en el capítulo 126 que hablaba qué hacer en cuarentena. La primera, una de las cosas que puedes hacer es seguir preparando la documentación para la declaración de la renta, porque al menos que las cosas cambien el plazo para ir buscando la documentación y ya empezar los trámites, en algunas circunstancias ya empezará para la semana que viene o la siguiente, más o menos, siempre es a principios de abril. No conozco el calendario tributario de este año, pero más o menos son esos plazos. Y la segunda cosa que se me olvidó comentar la semana pasada no es una cosa que hacer en cuarentena, sino una cosa que no hacer. Y la cosa que no debemos hacer, y me incluyo, es ver las noticias. No te estoy diciendo que no te informes o que no realmente veas las noticias, pero el tiempo para informarte de la situación actual, para ver las noticias, y aquí incluimos la tele, el periódico, las redes sociales y otros canales de comunicación que puedas tener. Todo este tiempo, al menos limítalo. No sé, media hora, una hora, dos horas al día, da igual cuanto sea, pero que este tiempo lo tengas más controlado, porque al final entras en una especie de espiral que te consume todo el tiempo, tu energía e incluso tu estado de ánimo. Lo cierto es que a mí la semana pasada me fue imposible tener este control. Pero esta semana, no sé, creo que ya como que hemos asumido más la situación y al menos lo he conseguido. No estoy viendo las noticias ni nada de esto, simplemente un par de veces al día entro en algunas webs para ver un poco la evolución y los datos, y ya sin más ruido y comentarios y opiniones de expertos no expertos sobre el tema. Dicho todo esto, y aunque supongo que la semana que viene haré el capítulo resumen del mes de marzo, comentaros dos novedades. La primera es que QuieroSerRico.com ya tiene una nueva imagen, una imagen más profesional. Así que os pido que entréis, que la reviséis, que si veis algún fallo, que si veis algo que no os gusta, pues avisadme y lo intentaremos corregir, que ahora la web aún está en garantía, por decirlo de alguna forma. Y ya antes de empezar el capítulo de hoy, pues hablaros un poco de mis servicios. Si vais a QuieroSerRico.com los podéis ver, podéis ver mis dos libros, el libro QuieroSerRico consigue la libertad financiera en 5 pasos, y el libro La guía del crowdfunding, que debería actualizar, a ver si me pongo para la semana o dentro de un par de semanas actualizarla. Pero bueno, son mis dos libros. Pero hoy no os quería hablar de mis libros, os quería hablar de mis servicios personalizados. Mis sesiones privadas. Hasta esta semana el precio harán 90 euros. Ahora, este servicio lo he separado en tres paquetes diferentes. Un servicio básico que simplemente te pide unos datos económicos en Excel y algunos datos más personales. Me los mandas. Con esto hago un análisis de tus finanzas y te hago un informe. Estos son 20 euros. La segunda opción, el paquete intermedio, es que aparte de este informe, pues tenemos una sesión privada, una sesión de, en principio por teléfono, de una hora, en el que tú me cuentas y yo te cuento un poco cómo podríamos mejorar o cómo podrías mejorar tus finanzas personales. Y el servicio más premium, pues es más o menos lo mismo, pero en vez de ser una sesión, una sola sesión, serían 12 sesiones, una sesión al mes durante un año. Eso, 12 sesiones, y el precio son 365 euros. Y estos son un poco los precios que acabo de poner, pero para todos los que me estáis escuchando, para todos los oyentes del podcast, informaros que durante el periodo de alarma, durante el tiempo que estemos en esta situación, si estáis interesados, me podéis mandar un email y tendréis de regalo una sesión conmigo de unos 15 minutos, más o menos, para hacer una pequeña diagnosis y daros algunas pistas y después ahí, si queréis, pues ya avanzamos a las sesiones privadas o no. Y eso, lo dicho, es una sesión gratis de 15 minutos para todos mis oyentes del podcast. Bien, pues ya he contado todo lo que me ha olvidado la semana pasada, he hablado de mis servicios y de este regalo promocional durante este estado especial, pues empezamos con el contenido del capítulo de hoy. Hoy os voy a hablar de crisis, de crisis financiera, os voy a hablar de dos libros que creo que es importante acordaros o tenerlos en cuenta en estos momentos, en esta situación. Hace unos meses, a finales de septiembre, hice un capítulo, el 101, que hablaba de mi opinión sobre la crisis de 2019. Comentaba si pensaba que en 2019 o principios de 2020 iba a haber crisis, no iba a haber crisis. Y un poco las conclusiones a las que llegaba era que daba igual que lo hubiese o que no lo hubiese. Y si la había, si al final llegaba la crisis, que pensaba que iba a ser mucho menos importante que la crisis de 2008. Y daba motivos y razonamientos. Y creo que todo esto sigue vigente, pero es que lo que tenemos actualmente es un poco diferente. Aún así, las recomendaciones de aquel capítulo eran que tus finanzas personales deberían avanzar hacia la misma situación o deberías tratarlas igual, viniese o no viniese una próxima crisis. Es decir, contar con tus fondos de reserva, contar con tu fondo de emergencia, con tus inversiones a largo plazo, inversiones que pase lo que pase no deberías tocar nunca. Y sí, lo sé que la situación actual es bastante más excepcional, pero aún así, tus finanzas personales deberían estar preparadas para situaciones adversas, para tormentas más o menos fuertes. Y los libros de los que quiero hablar hoy son dos libros de un mismo autor. Si os digo el nombre, seguro que ya sabéis de qué libros son. El autor es Nassim Taleb. Y en sus libros, el primero es El Cisne Negro. Este libro se cita mucho, es muy importante, aunque yo sí lo he leído. Y la verdad, pues me parece el típico libro americano, aunque el autor no sea americano. El típico libro que te cuentan una idea y le dan mil vueltas y al final tienes un libro, pero que se puede resumir en dos o tres párrafos. Y básicamente lo que dice el libro del Cisne Negro es que a veces hay eventos puntuales en la historia que son considerados un Cisne Negro, un acontecimiento con el que nadie había previsto, que nadie había contado. Y el autor le da vueltas a lo que es o lo que no es un Cisne Negro o acontecimientos que se prevían o que no se prevían o criticando la poca visión que tiene el ser humano a futuro y estas cosas. Por ejemplo, la situación actual, que se dice que, bueno, es un Cisne Negro en la economía, que nadie contemplaba que pudiera haber una pandemia ni nada de esto. Bueno, realmente no es un Cisne Negro, porque ya ha habido episodios bastante recientes en que situaciones muy similares a la actual estuvieron a punto de suceder. Todos nos acordamos de la gripe aviar y de otras enfermedades que son causadas por otros virus de la familia de los coronavirus. Estuvieron a punto de causar estragos a niveles mundiales y al final los controles y otros sistemas que tenemos evitaron que la cosa no fuese tan grave como la actual. Ahora mismo no vamos a entrar en debates y en los controles fallaron, si fallaron los políticos y todo esto, pero los controles existían y esta vez pues no funcionaron o no fueron lo suficientemente eficaces para evitar la situación actual. Digamos que en el pasado tampoco lo habían sido, pero que la cosa tampoco se había descontrolado. Aún así, tanto como considerar esto un evento poco probable, pues sí, pero tanto como considerarlo un Cisne Negro, pues no creo que sea la situación. Y como yo comentaba en el capítulo del que te he hablado antes en el 101 de la próxima crisis, tampoco nadie pensaba que una situación así se daría y mucho menos que la economía mundial sufriese tanto que ya no estamos hablando de si la situación actual es similar o peor que la de 2008, que es bastante peor, sino que la situación actual se va a parecer a la situación de después de una guerra o no. Dicho esto, pues bueno, está claro que la situación va a ser muy diferente a todas las que hayamos podido vivir en el pasado, pero de esto, de este concepto hablaré después con el siguiente libro. Pero tampoco creo que la situación se pueda semejar a una guerra porque no va a ser necesario hacer construcción de edificios, ni carreteras, ni nada de esto, que siempre es un montón de gasto público y movimiento del mercado, sino que todo está construido y bueno, veremos un poco cómo se recupera la economía, si va a ser una recuperación rápida e instantánea o si va a ser un proceso más complicado. Y mucho me temo que va a ser un poco más complicado, pero tampoco va a ser tan lento como nos podemos imaginar a día de hoy. Y el siguiente libro del que quería hablar, de este autor, de Nassim Taleb, es Antifrágil. Y os quiero hablar de este libro de Antifrágil. Este libro no lo he leído porque, bueno, me leí Cisne Negro y después de ver que era un concepto que explicaban el libro miles y miles de veces de formas diferentes, pues bueno, he supuesto que un poco el libro este también era un poco por ahí y de momento al menos no lo he leído. Por Antifrágil, si no habéis oído el concepto, no es exactamente lo contrario de Frágil. Una cosa frágil es que si tiene un impacto que se puede romper. Un concepto contrario sería algo que si tiene un impacto pues no se rompe, pero por Antifrágil no se refiere a eso. Se refiere que cuando sucede una circunstancia mala que daña un sistema, el sistema no solo resiste, sino que se vuelve más resistente. Quiere decir que el sistema pues tiene mecanismos internos para compensar este daño externo para hacerlo mejor. Y básicamente la humanidad, los seres humanos, somos así, somos antifrágiles. Puede que no a nivel individual, pero sí a nivel de colectivo. Y creo que estos días estamos viendo ejemplos de lo que es un sistema antifrágil. Cuando parece que incluso el futuro de la humanidad puede estar comprometido, vemos como lo mejor del ser humano, lo mejor de nosotros, empieza a salir. Por supuesto que hay casos puntuales de muchos ignorantes, por ser malos de una forma o inconscientes o gente que le da un poco todo igual. Pero sí estamos viendo ejemplos y cosas que hacen salir un poco lo mejor del ser humano. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en España las empresas no suelen ser muy solidarias o al menos no es algo que se transmita. Y estos días estamos viendo como muchas de las grandes empresas empiezan a hacer donativos para hacer frente a esta enfermedad, para luchar contra los efectos del coronavirus. No digo que no pueda ser que tengan intereses personales o que tengan intereses propios la empresa para que esta situación se mejore y puedan recuperar sus ingresos y todo esto. Sí, vale, esto te lo puedo comprar. O que incluso sea que alguna empresa ha empezado y el resto la sigue por un tema de publicidad o de no dar mala imagen. Si mi competencia está donando, pues yo tengo que donar. No vaya a ser que yo quede un poco como malo. Esto está creando un precedente de que vemos las empresas un poco más sensibilizadas y creo que en el futuro, cuando haya una situación similar, aunque no sea tan mala, cuando hay una situación negativa, al menos en el corto plazo, en los próximos, no sé, 5, 10, 15, 20 años, muy difícilmente las empresas no podrán justificar que ahora o en ese momento futuro que no estén contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. El concepto de sistemas antifrágiles también se basa en todos estos controles y sistemas y procesos que tenemos para evitar que un fenómeno que ha acontecido en el pasado vuelva a acontecer. Estoy seguro que en el futuro va a volver a haber pandemias y va a haber problemas sanitarios como este, pero que nosotros como humanos y como sistemas antifrágiles hemos aprendido y vamos a aprender a hacerle frente de una forma más eficaz. Habrá fallos, habrá errores, cometeremos lo que se puede llamar excesos de confianza, que pensamos que algo malo no va a suceder porque hay muchos sistemas de control y todo esto, seguramente fallemos, pero los sistemas estarán preparados para hacer frente a situaciones imprevistas, a situaciones especiales y aunque cometamos muchos fallos en el camino, cada vez cometeremos menos y cada vez la situación se corregirá antes, aunque la amenaza sea peor. Y en esta situación, os voy a poner un ejemplo científico. Hace 20 años, en el año 2000, toda la comunidad internacional estaba financiando y se llamó el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano consistía en intentar mapear, intentar sacar la secuencia del ADN humano. En este proyecto, que se gastaron muchos millones de dólares, permitió que la tecnología que se usaba en aquel momento pudiese mejorar y crear técnicas y abaratar técnicas de secuenciación de ADN. Hoy, 20 años después, y fruto de aquel proyecto y de otras cosas, a día de hoy nos ha permitido secuenciar el genoma de un virus en un tiempo récord, nos ha permitido empezar a trabajar en vacunas y nos ha permitido tener test de diagnóstico mucho más rápido y preciso de lo que pudiéramos imaginar hace 20, 15 o incluso 10 años. Y estoy seguro que la situación actual permitirá que dentro de 10 años, 15, 20, los sistemas sean mucho más robustos y al final pues tengamos un sistema mucho más antifrágil. Pero no quiero hablar de dentro de 5, 10, 15, 20 años, sino quiero hablar de la situación actual. En España, hoy llevamos prácticamente dos semanas en cuarentena, confinados en nuestras casas. Estoy seguro que aún no estamos en la mitad de esta situación extraordinaria. Creo que lo peor de la enfermedad en estos momentos está a punto de pasar. Y a partir de la próxima semana pues ya tendremos la esperanza de que esta mala experiencia, como dije en el capítulo anterior, seguro que marca una generación. Esto seguro que cuando mis hijos sean abuelos, esta situación que han vivido durante estas semanas y estos meses serán una de esas historias que le recordarán, que le contarán a sus nietos. Y esto es todo por hoy. Recuerda que todos los oyentes del podcast tenéis gratis una sesión de consultoría de 15 minutos conmigo por teléfono o por videoconferencia, en la que resolveré vuestras dudas y os ayudaré a elaborar un plan de acción para mejorar vuestras finanzas personales. Un saludo y hasta la semana que viene.